Hola, saludos a toda la gente que venga a ver este video. Intentaremos hacer un video, pues, lo bastantemente corto para poderles mostrar a ustedes lo último que ha acontecido con el caso de Arby Star. Hay noticias importantes al respecto sobre este caso. Para iniciar, quiero comentarles que, pues, tenemos el enlace de una de las demandas colectivas, la cual se está gestando y que me parece una de las más serias, de las más confiables y donde usted puede, usted, si así lo desea, pues, agregarse a esta demanda colectiva en contra de esta empresa y la gente que lo representa. Es una demanda de un buffet de abogados de España, la cual, pues, está llamando a que la gente que esté interesada en, pues, el retorno de su inversión, de las ganancias recibidas en esta plataforma, pues, puedan ustedes la, o tengan más bien la oportunidad de poder recuperar lo que ustedes generaron en ganancias en dicha plataforma. Yo añadiría a esta demanda que no nada más la gente que salió en ganancias puede agregarse a dicha demanda. También me imagino y creo y lo creo importante que la gente que tiene cualquier tipo de inversión en esta plataforma, llámese los del club, llámese en algún, la licencia VIP, en alguno de los bots, pues, también se puede agregar a esta demanda. Evidentemente, por los hechos y lo que van a ver ustedes en este video, la empresa tiene contados sus días, la verdad, desgraciadamente, ahora lo que les voy a presentar es muy importante que usted, si está dentro con alguna inversión en Arby Star, ponga mucha atención a este video, vale mucho la pena que se quede a ver. Todo va a durar más de media hora porque hay una entrevista en radio que le han hecho al CEO de esta empresa hoy mismo, hoy día viernes, hace algunas horas le acaban de hacer otra entrevista en esta radiofusora, en la CDQ, me imagino, 103.3, me imagino que así se llama, pero bueno, le vamos a pasar toda la entrevista de la CDQ, como también las noticias de las Islas Canarias, por donde ya también se expone abiertamente el caso de Arby Star. Y vamos a iniciar con eso, les voy a presentar el video que está circulando en las Islas Canarias, esto es importante, ¿por qué? Porque evidentemente el caso ya se ha hecho más que público, ya se ha tornado hasta en las noticias de la misma sede de la empresa Arby Star, y esto, pues, la verdad está tomando dimensiones que jamás pensamos, la gente que estuvimos ahí dentro que podrían tomarse, ¿no? Entonces, vamos a escuchar esta entrevista de un canal de noticias de la televisión abierta en Canarias. Vamos con más cosas. Una empresa de criptomoneda con base en el sur de Tenerife ha generado pérdidas que se calculan, rondan los mil millones de euros. Al parecer, su sistema de arbitraje estalló por una mala gestión. Cientos de canarias han perdido sus ingresos. Nosotros hemos hablado con el creador de la plataforma de afectados que están tramitando las denuncias. La empresa de criptomoneda con base en Tenerife, Arby Star, está en el punto de mira por un posible exit scam, es decir, por una estafa de salida. Hemos logrado contactar con un experto en criptomoneda que ha creado un grupo de Telegram para ayudar a los afectados. Había gente que ha hipotocados escasas. Ha habido gente que tiene más de 350.000 euros dentro. Gente que hay personas que la esposa se ha enterado de lo casi terrible, nos ha dejado. El responsable de Arby Star, Santi Fuentes, ahora en paradero desconocido, salía cada miércoles explicando cómo iba la empresa. Pero una mala gestión ha hecho que caiga uno de sus productos, el community bot. La primera suerte, número uno, es que nadie pierda dinero. Sobre todo, porque pagaremos primero a aquellos que nunca sacaron dinero y después tenemos que pagar a los que se sacaron y se ganaron. Siempre y cuando el saldo, la seguridad, lo permita. Se trata de un bot de arbitraje, un proceso informático que se encargaba de comprar barato y vender caro automáticamente. El bot que siempre gana, es decir, el estrategia que siempre gana. Ofrecen a sus inversores una alta rentabilidad. El dinero que se reinvierte cada mes se multiplica rápidamente, pero al reclamarlo no pueden recibirlo. Nadie sabe si existe, que es la duda que hay actualmente, si ese monte existe o ha llegado a existir. Si no es una supuesta estafa piramidal o un esquema conci, no se sabe porque todo esto son penas suposiciones. La mala gestión generó pérdidas a la empresa y se congelaron las operaciones. Hay afectados a nivel mundial y muchos son canarios. Se calcula que las pérdidas ascienden a mil millones de euros. Bueno, esta es la noticia que claramente se puede ver, se ha hecho eco hasta en la televisión local de Tenerife sobre el caso Arby Star, donde ellos en la noticia hablan de mil millones de euros. Es una burrada, una burrada de dinero. Es muchísimo dinero la afectación que ha surgido con esto de Arby Star. Mencionan en esta noticia que está en un punto de mira, en el ojo del huracán, esta empresa que tiene sede en Tenerife. Hablan sobre el CEO de la empresa, donde pues dicen que está en un paradero desconocido totalmente. También sale a la luz un grupo de Telegram, arroba ayuda afectados Arby Star. Usted puede unirse también a este grupo de ayuda aquí en Telegram. Puede usted entrar a Telegram y buscar este grupo, arroba vuelvo a poner ayuda afectados Arby Star. Pero bueno, vamos a mostrarles ahora lo que nosotros encontramos en uno de los portales. Se encuentra directamente pues la una de las demandas colectivas que les comenté al inicio de este video. Se me hace una de las más serias y de las cuales ustedes podrían formar parte si así lo desean. Vamos a ir a este portal. Hablamos aquí. Les voy a dejar el link de esta. Les voy a dejar el link debajo en la descripción del video de criptomonedas.com. Noticias, estafas, caso Arby Star. Así puedes unirte a la demanda contra el Arby Scan. Como pueden ver aquí, aquí viene totalmente pues escrito y denunciado todo lo que ha ocurrido con la empresa Arby Star. Las pruebas recogidas para la demanda contra Arby Star ya fueron revisadas por el gabinete de la abogada Conchi Viera. Ahora los afectados solo deben cumplir con unos pocos pasos para continuar con la acusación. El despacho de justicia está solicitando a quienes quieran llevar su caso a tribunales enviar un correo electrónico a despacho arroba conchivieraabogados.es en el que se adjunte DNI de la persona que se quiera unir a la denuncia colectiva junto a un archivo zip con toda la documentación posible como capturas de pantalla del dashboard, contratos y cualquier otra prueba que ya haya enviado previamente según conoció criptomonedas e ICO. Una vez enviado el email, los solicitantes recibirán un contrato con el gabinete jurídico para que lo devuelvan firmado cumpliendo los siguientes pasos. Precios. Las personas con una cuenta deberán pagar 150 euros, pero si la persona tiene más cuentas o cuentas de familiares o amigos y las quiere englobar en una denuncia, las cuales adicionales tendrán un valor de 90 euros cada una, 2, 3, 4, 5 y 80 euros por las cuentas sucesivas 6, 7, 8, 9 y 10. El lunes por la tarde, esto es importante, se hará una videollamada con el gabinete jurídico para explicar el proceso y aclarar dudas. Para el miércoles comenzar con la denuncia, la estrategia a seguir y no será revelada para evitar filtraciones. Las personas que estén fuera de España también se podrán unir a la demanda, solo deben enviar su documentación de identificación y pasaporte o alguno de los documentos anteriormente mencionados. El pago para llevar a cabo la demanda será único, se harán reuniones vía Zoom o por cualquier otro medio para indicar los avances de los casos. Bueno, hasta aquí con respecto a la demanda, como pueden ver, aquí hay una oportunidad para que ustedes, pues las personas que quieran unirse a esta demanda colectiva, usted vea si en su caso es viable poder ser parte de esta demanda colectiva, si vale la pena invertir esos 150 euros para poder recuperar algo de su capital. Aparte de eso, le van a cobrar un 10% del capital que se recupere por cuenta. Entonces, esto lo tiene que tener usted muy en cuenta. No nada más es para gente de España, sino como aquí lo dice claramente, las personas que estén fuera de España también se pueden unir a esta dicha demanda. Pueden ustedes también, así como lo he hecho yo, goglear a la señorita abogada Conchi Ibiera. Y vean, aquí están los datos de la abogada, la sede de su bufet jurídico, la dirección que tiene calle Taoro, número 7, primera 35 110 derecha, Las Palmas, España. Ahorita está cerrado. Este es el teléfono, me imagino, del despacho jurídico. Entonces, usted puede goglear a la abogada Conchi Ibiera y ponerse en contacto directamente con este despacho jurídico. Creo que es una de las mejores opciones que puede usted tomar para interponer una demanda colectiva. Yo conozco personas que se les quedó ahí más de un Bitcoin en ganancias. Entonces, creo que vale mucho la pena invertir 150 euros si pueden recuperar este Bitcoin. El caso tan famoso de una amiga. No fue referida mía, la verdad, desgraciadamente, a una amiga que está también en esto de las criptomonedas. Se le quedó unas ganancias de más de un Bitcoin. Y como esos casos, pues, conozco bastantes en la red, ¿no? De amigos, de personas que se les quedaron, pues, una gran cantidad de criptomonedas dentro de ArbyScan. Yo lo tengo que decir, lo tengo que decir. Yo lo tengo que decir abiertamente dentro de mis referidos. Se quedó todavía dentro de la plataforma un poquito más de 5 Bitcoin. Estamos hablando de más de 50 mil, 50 mil dólares que se quedó en ganancias de mis referidos. Uno de ellos, porque lo puedo ver en la plataforma, tiene un poquito de más de 2 Bitcoin invertidos. Otro de ellos, un Bitcoin. Y entre los, algunos otros cuantos, pues, los otros 2 Bitcoin que restarían, ¿no? Pero entonces, si alguien de los referidos está viendo este video, pues, aquí hay una posible solución a que usted pueda recuperar eso que usted dejó ahí en esa plataforma. La plataforma, evidentemente, y lo tengo que decir, lo he dicho ya en bastantes videos. Yo les puse en alerta desde mayo, mayo, el 12 de mayo, que esta plataforma se estaba yendo. Afortunadamente, oigan lo que les voy a decir. La mayoría de las personas que estaban en ArbyStar, pues, hicieron caso. Algunas otras, como lo estaba hoy mencionando, pues, no quisieron retirar lo que tenían dentro de la plataforma. Y, pues, bueno, esa fue decisión de ellos. No me estoy lavando las manos. Yo los traje a esta empresa. O mis videos les influenciaron, ¿no? Para, para traerlos a esta inversión. Ahorita les estamos dando una posible solución. Y, pues, nada. Vamos a intentar que toda la gente, la, por parte de mis referidos, pues, pueda tener opciones para poder recuperar lo que invirtieron en esta empresa. Pero también muchísima gente, muchísima gente, ustedes no tienen ni idea, de personas que ni referidos míos fueron y se están comunicando conmigo. Me están pidiendo que les ayude, cómo demandar, qué pueden hacer para recuperar. Entonces, pues, este video es general para toda la comunidad. Lo dije al inicio del video, no nada más para la gente que le quedaron ganancias en Arby Star, sino también este video está directamente para todas las personas que llegaron a adquirir alguno de los bots, alguna de las licencias o que están en el club. De verdad, únanse, únanse a este tipo de demandas colectivas. Yo ya veo inminente la caída total de todo lo que es este corporativo, esta empresa. Yo ya no le veo por ningún lado, desgraciadamente. Quisiera decirle a la gente que piensa que esto puede continuar. Créanme que yo lo veo ya muy complicado. Hemos también hoy mismo recuperado una entrevista que se le hizo hoy viernes 18 al CEO de la empresa, donde la verdad me da a entender, está súper interesante. Vamos a escuchar esta entrevista. Es un audio, obviamente, de la estación de radio CDQ 103.3 de Tenerife. Una entrevista que le hace Marcelo al CEO de esta empresa. Escúchenla, la verdad, vale mucho la pena y ahí van a entender ustedes el por qué digo que esto ya no tiene remedio, remedio para nada. Quédense a escuchar esta entrevista a continuación y una vez que se termine, pues, haremos algunas puntualizaciones prácticamente para empezar y nada más dejarles el contexto de esta entrevista. Cabe la posibilidad que renuncie el CEO de la empresa a seguir siendo CEO de la misma. Habla de amenazas, habla de que se encuentra resguardado en algún lugar. No sabemos dónde ni lo va a decir. Habla de amenazas recibidas a él y a parte de su familia. Lamentablemente, nosotros, la verdad, lo comentamos en algún video pasado de los que hemos estado subiendo por aquí, que era evidente que no iba a las instalaciones porque, pues, hay muchísimo dinero. Ya vieron el canal de noticias, más de mil millones de euros y hay gente que, obviamente, desgraciadamente a la mala quiere recuperar su dinero. Obviamente, el señor tiene que estar preocupado, pero bueno, ya no les voy a dar largas. Escuchen la entrevista, no tiene desperdicio. Es de la radio de Tenerife y volvemos para dar nuestras últimas impresiones. Vale, perfecto. ¿Sale bien para el aire? Perfecto. Estamos saliendo bien ahora. Dame un poquito más de retorno. Bueno, Santi, vamos a empezar un poquito con todas las preguntas que tenemos. Primero, vamos a aclarar qué ha pasado ayer con los anuncios de los pagos. Ha habido una confusión en las fechas del pop-up, ¿no? Sí, sí, correcto. Los pop-up estaban mal, la información no estaba correcta. Se hizo un poquito más rápido lo que se tenía que haber hecho. Se tenían que haber cruzado datos más relevantes de los que se cruzaron. Y los papás que salieron, salieron tarde y salieron mal. Entonces, inmediatamente yo, cuando vi todo eso, lo hice quitar. Tardó el sistema más o menos unos diez minutos en quitarlo. Y aún así recibí como más de mil mensajes de quejas, claro. La gente quejándose de que eso no podía ser y tal. Lógico, porque yo tenía... En primer lugar, es imposible que nosotros podamos pagar a año 2022. Vamos a ver, eso es una provocación. Sí, sí, claro. Si yo soy cliente, para mí es una provocación. Entonces, la gente entiendo que, bueno, me insultaba y todo. Lógico, no, a ver, en principio la gente no tiene por qué saber que debe haber un error, ¿no? Y, sinceramente, se te calma a todo el mundo, a toda la gente que tengo en el teléfono. Sí, sí, sí. Y todo se solucionó. Simplemente se ha quitado. Durante el día de hoy aparecerá un pop-up, ¿de acuerdo? Vale. Un pop-up correcto. Se han hecho algunos pagos, ¿no? Se han hecho unos pagos de las primeras personas de la lista. Se han hecho 676 pagos. Perfecto. Sí que es verdad que muchos de ellos no son muy grandes. Por eso hemos podido hacer bastantes más de los nocteos normales. Porque la empresa cada día va a tener más o menos un presupuesto de pago. Y por eso hablábamos siempre de unos 100 pagos diarios. En este caso se hizo unos pocos más. Y, bueno, ha habido 676 cuentas que ya han cobrado. Y así iremos restando paulatinamente. ¿Vale? Perfecto. Bueno, mira, vamos a empezar un poquito con las primeras impresiones de la gente. Y, realmente, lo que la gente siente... ...puedo hacer bastantes más de los nocteos normales. Porque la empresa cada día va a tener más o menos un presupuesto de pago. Y por eso hablábamos siempre de unos 100 pagos diarios. En este caso se hizo unos pocos más. Y, bueno, ha habido 676 cuentas que ya han cobrado. Y así iremos restando paulatinamente. ¿Vale? Perfecto. Bueno, mira, vamos a empezar un poquito con las primeras impresiones de la gente. Y, realmente, lo que la gente siente, piensa, teme de toda esta situación. ¿Vale? Acá dice una persona que se llama Leandro Lescano. Si de verdad existe el Community Bot, ¿por qué no ponen a trabajar todos esos BTC y las ganancias producidas? Y puede ayudar para que a todos nos paguen lo que invertimos y, aparte, los profit y en menos tiempo, evidentemente. ¿Cómo está esta situación? Es una buena idea. Es una buena idea. De hecho, es la primera idea que nosotros tuvimos cuando vimos que había ese desfase entre la información y el mercado. Lo que pasa es que nosotros, de hecho, una de nuestras estrategias es precisamente esta. Es decir, si nosotros decimos que vamos a pagar a la gente durante el próximo año, es, número uno, no tenemos todos los BTC de la gente. ¿Vale? Por eso tenemos que darnos un paso del tiempo. Pero, número dos, una parte de esos BTC sí que es probable que puedan seguirse produciendo en el mercado. Esa es una de las estrategias que tiene la empresa para poder seguir pagando. Y, como dijimos el otro día, no solo para pagar lo que la gente envió, sino incluso poder dar profit a las cuentas. Vale, perfecto, perfecto. Otra de las preguntas, acá, del señor Sergio Virgos, dice, ¿no crees que es bastante agresivo y bastante negativo el hecho que cuando aparezca el pop-up para confirmar, haya que confirmar que está saldada la cuenta cuando en realidad no es verdad? Totalmente. Totalmente. ¿Se podrá quitar eso o cómo es eso, Santos? Eso hay que quitarlo. Claro, me parece absurdo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque al final... Es que quitarlo. Claro, claro, porque si no, si ustedes realmente mantienen que tienen la intención de pagar, eso va en contra de lo que están diciendo, ¿no? Correcto, totalmente. Perfecto, bueno, entonces, eso le decimos a la gente que se quede tranquilo que al confirmar su pago no va a aparecer el hecho de que queda saldada el total de la cuenta, ¿no es cierto? Correcto, así es. Eso es una excelente noticia, la verdad. Espero que la gente se ponga contenta con esto porque esto es una excelente noticia y es una progresión total a que están ustedes por la labor de intentar pagar el total o cerca del total de lo que han cumplido. Vale, otra de las preguntas de Alfredo Montañez. Entonces, ¿por qué no ofrecer productos a cambio de la devolución para no perder clientes? Correcto, correcto. ¿Qué te parece eso? Digo correcto, digo correcto. Sí. Mira, Marcelo, tú me conoces hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y ahora te voy a dar una primicia, ¿de acuerdo? Vale. Vale. Tú me conoces hace mucho tiempo. ¿Tú crees que el planteamiento que se ha hecho desde hace una semana para acá puede ser mío? Te pregunto. No. ¿Conociendo cómo me conoces y sabiendo cómo yo empatizo con la gente y quiero que la gente esté bien con nosotros y veo las posibilidades a nivel global de la empresa? ¿Tú crees que el planteamiento que se ha hecho esta última semana es de Santifuente? No, no. La verdad que no, pero por eso estamos acá para desarmarte del tema ese. Entonces, ¿pero qué injerencia tiene? ¿Qué injerencia? ¿Una semana para acá puede ser mío? Te pregunto. No. ¿Conociendo cómo me conoces y sabiendo cómo yo empatizo con la gente y quiero que la gente esté bien con nosotros y veo las posibilidades? ¿Tú crees que el planteamiento que se ha hecho esta última semana es de Santifuente? No, no. La verdad que no, pero por eso estamos acá para desarmarte del tema ese. Entonces, ¿pero qué injerencia tiene? ¿Qué injerencia puedes tener tú, entonces, en las decisiones finales ahora? ¿Cómo está esa situación? Mira, Marcelo. Yo estoy, Marcelo, yo estoy en peligro de muerte, amenazado, estoy escondido. Sí, sí, sí. Mi familia también. Sí, sí, lo sé. Y por una situación de la que yo no soy participante, ¿de acuerdo? Yo no he tomado las decisiones que han tomado. Yo no he tomado las decisiones que han tomado estos últimos días, después de lo que pasó con la comunidad. Sí, y me estoy tragando todo lo que no debería haberme tragado, ¿bien? Entonces, cada vez que una persona me llama, me amenaza, me insulta, me duele doblemente. Me duele doblemente, primero, por el insulto de esa persona y, segundo, por sentir que yo no merezco su insulto, ¿entiendes? Y no me estoy quitando las culpas de nada, yo soy feo y de cada gente sigo siendo responsable. Pero también te diré una cosa, Marcelo, esto a partir de hoy va a cambiar, ¿vale? Esto a partir de hoy va a cambiar. Yo, a partir de hoy, voy a hacer una propuesta a mis socios y quiero que sea aceptada. Si esa propuesta no se acepta, yo voy a dimitir como feo, ¿de acuerdo? Y va a llevar la empresa, la persona que está capitaneando estas fantásticas ideas, que seguramente se van a enfadar conmigo por haber dicho esto, pero es que me da igual, yo ya no voy a seguir más adelante con eso, lo voy a cortar de cuajo. Y si no lo corto de cuajo, con las ideas que yo tengo, que van por la línea que acaba de preguntar este señor, y que van por la línea de las quejas de toda la gente con razón, pues van con la línea. Mi propuesta es una propuesta buenísima, ¿vale? Que lo que pretende es aprovecharse de precisamente aquello que he creado durante un año, que me ha costado un montón de tiempo, que es una corporación. Nosotros somos una corporación con productos, con servicios, con cosas que funcionan, que podemos cambiar con el saldo de la gente, o al menos hacer un pequeño cambio de la uso. Y liquidar con el resto lo que vayamos poniendo de la cuenta de la gente. Señores, no tenemos por qué castigar a nuestros clientes porque hayamos tenido un fallo informático. Totalmente, totalmente. Podemos asumir ese fallo informático y podemos quitar o restar un porcentaje de la actividad. Sí. Pero, miren, yo estoy calentito ahora. Entonces, reconozco que quizás no debería ser recalcadas aquí. Pero, porque además, eso no se puede dar el tiempo, lo que quiero decir ahora me diría. Pero ya me da igual. Ya me da igual porque la situación en la que yo estoy, que no me he encontrado en mi puñetilla vida, de esta forma, no me la merezco. No me la merezco. Y como no me la merezco, en estos momentos me reivindico, tengo un puñetazo en la mesa y digo, aquí se hace así o me voy. Y si me voy, asumiré las consecuencias, porque yo sé que la gente pensará a una persona que yo soy igualmente culpable. ¿De acuerdo? Pero como mínimo, no seguiré aceptando ciertas conductas y planteamientos que para mí perjudican tremendamente a 32.000 familias. No lo voy a decir así. Claro, perfecto. Bueno, primero quiero decir una cosa, Santi. Desde acá, desde MQ Radio, desde mi persona, condenamos totalmente todos los actos de violencia y amenazas y violencia verbal que te están profiriendo la gente. Se pueden decir las cosas, evidentemente, sin amenazar. Porque, para colmo, es verdad, y también acá me la juego yo diciendo esto, siempre diste la cara. Y eso tiene que ser un valor agregado positivo. Y la seguido dando. Y la seguido dando. Y no debería, porque no va conmigo todo este planteamiento. Ustedes vieron la llamada de Ix y todo el otro día. Sí, sí, sí. Ustedes vieron cómo yo era, cómo estaba. Ustedes notaron mi cara. Sí, sí, sí. Lo que yo decía. Claro, totalmente. Yo hay ciertas cosas que no estoy compartiendo. Exacto. Y no me queda más de medio que compartirlas. Exacto. Porque hay ciertos aspectos que yo no controlo en la empresa. Claro. Tengo que pasar. Perfecto. Entonces, bueno, simplemente... Escúchame, y ya que hablaste de esto, y te lo pregunto a título personal, ¿crees que esta pulsada que estás generando con tus socios la podrás ganar? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que se ahorran perdiendo si no aceptan. Claro. Porque si me voy, la cosa no va a pintar bien para ellos. Perfecto. Bueno, bueno, siga, pensemos. En este caso, yo lo único que quiero es que la gente se sienta un poquito... Más respaldada. Arropada con nosotros, claro. Más respaldada. Vamos a ver, yo he sido más de 32 años, he sido cliente de empresas de Montique. Sí. He sido distribuidor, he sido líder. Y yo sé lo que la gente siente al otro lado. Lo he dicho antes, cada vez que a ti me insulta, me siento doblemente mal. Claro. Entonces, caramba, vamos a empatizar un poco. Tenemos un montón de productos que funcionan. La gente está contenta con Arvicor. Estamos produciendo la empresa. Porque tengamos una parte de la corporación que falla y está herida, caramba, no dejemos que eso se cree un cáncer y pudra todo lo demás. Hagamos que esa herida la podamos tapar con las demás herramientas y productos que tenemos. Y si no es con eso, al menos que la gente tenga la opción de hacerlo. No es que sea obligado. Porque la gente tenga la opción de tomarse, por ejemplo, unos bots, comprarse un personal bot pro, ponerlo en marcha, generar dinero en el mercado, que puedan entrar, al menos puedan entrar en el club. Claro. Aunque sea con el módulo pequeño, con 5% al año, con unas limitaciones. Es un planteamiento que yo tengo que creo que puede satisfacer al 80% de las personas. Obviamente habrá muchos que seguirán viendo que no les gustará nada o que se hace, de ninguna forma y de ninguna manera. Pero en general la gente, pienso, que necesita que la entendamos. Si hemos tenido un error nosotros, bien, vamos a subsanarlo. Quizás podemos asumir el error, el fallo, entre nosotros y los clientes. Pero lo que no podemos hacer de ninguna forma es lo que se ha hecho en este momento. No, seguramente, seguramente. Bueno, volviendo a las preguntas de la gente, tenemos acá, si realmente, esto pasa más también por lo que acabamos de hablar, pero bueno, te lo tengo que hacer, de parte de Chema García. Si realmente ustedes hablan de transparencia, de lealtad y etcétera, ¿por qué no hacen públicas las cuentas y las auditan para demostrar que no quieren quedarse con los bitcoins? ¿Se puede hacer eso? Eso se puede hacer, pasa con todo este lío que estamos teniendo, ¿qué quiere? O sea, vamos a ver. No puede evitar. Tiempo al tiempo, ¿no? Sí, estamos hablando con algunas empresas para poder hacer eso, ¿vale? Pero en este momento no es posible, porque las circunstancias no acompañan. Ya te digo, yo estoy fuera de casa, no puedo trabajar como yo querría trabajar. Simplemente estamos mirando con los servicios jurídicos para hacer algo al respecto, ¿de acuerdo? No obstante, te digo, todo esto viene, estas peticiones de la gente vienen precisamente por la crispación que se ha creado al no darle a alguien algo que se trece, ¿entiendes? Totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no estoy diciendo también a la gente que quiera que soliciten este tipo de cosas y repito, yo voy a ir con el bala hablando de esta posibilidad, ¿vale? Perfecto, porque leyendo otras cosas que al final caemos en lo mismo, pero por eso, yo en mi cabeza entre noche y esta mañana que, la verdad que nunca me he levantado tan temprano en mi vida como estos días. Así que bueno, bueno, ya me tocaba, ya me tocaba. Bueno, yo ni duermo, yo ni duermo. Me imagino, me imagino, me imagino. Pero bueno, haciendo resúmenes más o menos de todos los que nos mandan, esto es algo que resumí yo más o menos y viene a ser algo como esto. El problema radica para mí y para mucha gente en que lo más importante y lo más negativo de todo esto es que se han cambiado las reglas de juego. Por ejemplo, hace, tengo muchos ejemplos de personas, ¿no? Vamos a poner alguno que me acuerdo puntualmente y que lo anote acá, sin nombre de apellido porque eran muchos, pero tengo personas. El día 23 de junio metió cuatro bitcoins en una cuenta del 2019, perdón, 2019-23 de junio. El señor era su, en vez, como muchas veces tú y las empresas y los vendedores han dicho, señor, los bancos no te dan nada, te quitan, lo ponemos acá y ustedes reciben una compensación y nosotros crecemos. Vale, haciendo caso a eso, a esa condición de la empresa, perfecto. Y hasta hoy o hasta hace una semana estábamos todos súper felices. Pero el tema es que se cambió la regla de juego. ¿En qué sentido? En que si tú o alguien hubiera dicho esto al principio, el dinero que se recibía en las billeteras, quizás las personas lo hubieran usado para otra cosa, ¿no? Sí, claro. Entonces, y ahora que muchas... Todo pasa, Marcelo, todo pasa por respetar la contribución del tipo. Todo pasa por respetar lo que a uno, lo he dicho antes, lo que a uno le toca. Que nosotros hemos tenido un error de descuadra, que no tenemos todos los bitcoins, perfecto. Lo restamos, lo restamos, aunque no tiene por qué ser así, porque realmente las cuentas que han hecho con funding han generado muchísimo más agujero que otras que no han hecho. O sea, hablamos de un 28% semanal durante 40 semanas, no estamos hablando de un 28% total. Hablamos de mucho más. Pero bueno, en cualquier caso, el resto del 28% de ese excedente de la TIE Contribution que le da a la gente la opción de poderlo cambiar por productos de Arlistar, y lo que quede, de Arlistar, no, perdón, de Arlicor, y lo que quede, y lo que quede, se establece un plan de pagos progresivo. Y ese es el plan que yo tengo. Y a ver si de una puñetera vez se puede realizar, y si no se puede realizar, señores, tendrán que ver con el nuevo directivo de la corporación, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, claro, la idea es esa, porque también se puede pasar alguna Bitcoin de la contribución activa, algunos al club, y por lo menos esa gente, porque te voy a repetir, mucha gente, Santi... Mira, tenemos el token, tenemos el token, con esta moneda, esta moneda va a subir como la espuma, pero a este ritmo que vamos al revés, va a caer. Claro. Estamos envenenando a la empresa, la corporación, no vamos a seguir, es al revés. Tenemos que potenciar, crear ilusión, crear perspectivas, que la gente vea que lo que somos, lo que hemos sido, lo que vamos a ser. Tenemos que ir a ese camino donde la gente pueda usar los bots. Lo que va a estar funcionando es fantástico. GoFundación es una auténtica maravilla. Hace constantemente operaciones con euro dólar, sin tener que hacer absolutamente nada. Genera dinero en el mercado, genera riqueza a las familias, da esperanza, da prosperidad. Caramba, vamos a hacer cosas que la gente pueda en activa contribución que le hemos dado, restando lo que sea, que le produzca beneficios y que la gente vea movimiento y no este parón que hemos tenido, donde solamente nos hemos enfocado en dar cosas, en dar palos y la gente amenazarnos. Vamos a cambiar un poquito a eso. Vamos a aprovechar toda la corporación para redactar y para suplagar el bache que ha tenido uno de los productos de la corporación, pero sí que es verdad que es el más masivo, el Comunity. Y quién sabe, quién sabe si un día, en poco tiempo, lo volvemos a arrancar de nuevo. Pero para eso necesitamos que la gente esté acorde con nosotros y que los quiera como les ha querido durante mucho tiempo. Perfecto. Por otro lado, la gente acá, ahora te comento cosas que están diciendo en este momento a partir de lo que vos dijiste. Es verdad, y acá dice alguien algo muy irónico, pero es verdad, Santi, te lo tengo que decir. Sabes que en esta entrevista tengo que ser objetivo y quiero ser objetivo porque quiero también que la gente te conozca y sepa realmente qué está pasando, dejando de lado nuestro acuerdo comercial. Evidentemente que lo tenemos como sponsor. Yo siempre dije lo mismo, quiero ser objetivo y quiero transmitirle a la gente tu sentir y tu parecer. Claro, la gente dice, no me sirve de nada que me regales un bot si no me estás devolviendo el dinero y no tengo dinero para invertir en ese bot. También tienes razón, ¿no? Perfecto. Perfecto, tienes razón. Claro. Yo le estoy dando la opción, no la obligación. Claro, perfecto. Yo le voy a dar la opción, no la obligación. Perfecto. Lo he dicho y el planteamiento será así. Nadie está obligado a comprar algo que no quiere, pero te doy la opción porque si yo te doy la opción, lo restamos de tus ganancias, ese bot te puede empezar a generar desde hoy y no el día de pago que yo te estableceré para pagarte. Perfecto. Si tú tienes un activo que te empieza a funcionar desde hoy, pero es una opción, no una obligación. Perfecto. Y evidentemente, el bot, por ejemplo, el fundación que vale 500 euros, se lo restan a su contribución activa, pero la otra deuda sigue estando en pie, evidentemente, ¿no? Correcto. O a lo mejor le puede vender un par de fundación, porque ese señor se ve capacitado de tener vuestras terceras personas y así recupera el dinero antes con la suelta. ¿Entiendes? Esa es la opción. Cerrando. Perfecto. Vale. Y por otro lado, acá la gente lo que más pregunta. ¿Es necesario, Santi, que se achique el tiempo de pago? Evidentemente, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente necesario. Totalmente, sí. No se puede... Yo creo que máximo, 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 Santi, y te lo digo como opinión personal, tiene que ser nueve meses, máximo. Sí. Menos de un año, seguro. O sea, no podemos andar por encima del año. No podemos andar. Porque para colmo, imagina... Legalmente se puede, ¿vale? Legalmente se puede. Pero una cosa es lo que realmente podemos hacer y lo otro es lo que realmente debemos hacer, que nos debemos a nuestra gente. Eso mismo. Para no quedar mal con ellos. Yo creo que acá, Santi, y yo te conozco por eso, tenés que poner toda la carne al asador, como decimos los argentinos, y realmente olvidarte de lo que es legal y de lo que no es legal, evidentemente no, es lo que no es legal, ¿no? Pero tienes que... No, legal, legal tiene que ser siempre. Total, sí, sí, sí. Pero me refiero que tampoco podemos apoyarnos. Eso mismo, eso mismo, eso mismo. Pero realmente, como vos decís, tú fuiste cliente de muchas empresas y ponerte en el lugar. Si una empresa me hubiera hecho esto, ¿qué pediría? ¿Qué exigiría? Y la empresa, ¿qué tendría que hacer? Yo creo que... Y creo que lo estás haciendo así en este momento. Que esta semana de reflexión te ha servido para eso. ¿Entiendes? Esa es tu opción. Caramba. Perfecto. Vale, y por otro lado, acá la gente lo que más pregunta, ¿es necesario, Santi, que se achique el tiempo de pago? Evidentemente, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente necesario. Totalmente, sí. No se puede... Yo creo que máximo, 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 Santi, y te lo digo como opinión personal, tiene que ser nueve meses máximo. Sí. Menos de un año, seguro. O sea, no podemos andar por encima del año. No podemos andar. Porque para colmo, imagina... Legalmente se puede, ¿vale? Sí. Legalmente se puede. Una cosa es lo que legalmente podemos hacer, y la otra es lo que realmente debemos hacer, que nos debemos a nuestra gente. Eso mismo. Para no quedar mal con ellos. Yo creo que acá, Santi, y yo te conozco por eso, tenés que poner toda la carne al asador, como decimos los argentinos, y realmente olvidarte de lo que es legal y de lo que no es legal. Evidentemente no es lo que no es legal, ¿no? Pero tenés que... No, legal tiene que ser siempre. Total, sí, sí, sí. Pero me refiero que tampoco podemos apoyarnos. Eso mismo, eso mismo, eso mismo. Pero realmente, como vos decís, tú fuiste cliente de muchas empresas, y ponerte en el lugar. Si una empresa me hubiera hecho esto, ¿qué pediría? ¿Qué exigiría? Y la empresa, ¿qué tendría que hacer? Yo creo que... Y creo que lo estás haciendo así en este momento. Que esta semana de reflexión te ha servido para eso, ¿no es cierto? Bueno, esta semana ha sido más bien de reflexión, ¿no? Ha sido obvio y de... Bueno, bueno. Y de... Bueno, te explico que... Bueno, realmente esta semana lo que he sido es, bueno, pues eso. Ver cómo la cosa se me iba de las manos, porque realmente no es lo que yo quería hacer. Y realmente te lo digo, no es lo que yo quería hacer. Y te digo una cosa, a partir de hoy se va a hacer lo que yo diga o voy a dejar de hacer. Perfecto. Espero que sea la primera opción, ¿de acuerdo? Sí, sí, ojalá, ojalá. Bueno, creo que no hay más preguntas. Me gustaría que como final le des un... Y de todas maneras, Santi, el lunes o martes hablamos de nuevo, ¿te parece? Sí, tú sabes que yo siempre estoy abierto a hablar contigo sin ningún problema y a intentar comunicar a la gente lo que está pasando. Perfecto. Yo creo que sería bueno el martes, así ya tenemos algunas decisiones nuevas, algunos cambios que van a hacer en esto, ya van a estar algunos pop-up actualizados con una fecha más corta y bueno, y por lo menos podremos tener más información y tener, digamos, más tranquila la gente. Pero no tranquilizarla por el hecho de tranquilizarla, darle una opción que lo tranquilice, ¿vale? Sí, menos palabras y más hechos. Eso mismo. Es lo que tenemos que hacer. Yo pienso que te pones a trabajar. Entonces, me gustaría una síntesis alentadora de parte, pero evidentemente con la verdad por delante, Santi, para la gente. Bueno, decir que lo que ha pasado es lo que ha pasado. Hasta el momento han sucedido cosas que ya he dicho que no las comparto, aunque las he tenido que tragar. Sí que es verdad que, lógicamente, hemos visto un feedback de la gente muy malo, como es normal, como es normalísimo, y lógicamente, pues a partir de ahora voy a intentar que eso suceda. O sea, ya digo, no comparto lo que se ha producido. Como digo, lo he tenido que asumir como feo, aunque no hay decisiones que es, pero a partir de ahora va a ser a veces. Vamos a mirar un poquito más por el cliente. Vamos a hacer que la empresa asuma ciertas responsabilidades que, bueno, hasta el momento parecía que no se asumía. Y ya está. No vengo a decir que yo voy a ser salvador de nadie, ni mucho menos porque la situación al final la he provocado yo, o la ha provocado la empresa de la cual soy yo, creo. Pero sí que es verdad que no se puede seguir por esta vía, no se puede seguir por este camino. Y lo más importante, yo siempre pienso, nosotros no somos una plataforma de inversión, nosotros somos una corporación que tiene una plataforma de inversión y muchos otros más productos que la gente debe utilizar para tener una mejor calidad de vida. Por tanto, la pregunta que hizo ese señor, y que me ha hecho mucha gente, pues es por ahí donde vamos a ir a partir de ahora. Bueno, y por último, con la mano en el corazón, ¿crees que se puede levantar esta situación, Santi? Se va a levantar. No lo creo, se va a levantar. Perfecto. Bueno, Santi, muchísimas gracias, espero que vayan bajando las amenazas de todo eso y te puedas, no por nada, sino para que puedas estar más tranquilo para realmente pensar en las soluciones. Porque eso es verdad, ¿no? La idea es tranquilizarte, que te esté un poco más tranquilo vos y todo tu equipo, porque la gente no está siendo a la oficina por miedo, que me parece una barbaridad, eso te soy honesto, por más dinero que debas y por más problemas que tengas. La verdad, sinceramente, Bacero, si hubiéramos querido estafar a la gente, nos hubiéramos ido todos. Lo es cierto. Si nosotros estamos aquí dando más caras porque realmente no hay un problema y no queremos dejar a la gente de cara. A veces uno piensa, uno piensa, caramba, no sería mejor que hubiera cogido y hubiera alargado. Pero bueno, luego piensa, bueno, no hacen tanta gente, tantos lo hacen, ¿no? Claro, claro. Dices, pues no, pero no es nuestro estilo y no lo vamos a hacer, o sea, vamos a seguir aquí, armando las cosas y poniendo todo en su... O sea, que podemos asegurar que mes más, mes menos, la gente va a cobrar y nos vamos a acercar todos a la contribución activa de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Sí, si sigo yo como CEO, sí. Vale, perfecto. Y no será otra historia que llevará a otras personas, ¿de acuerdo? Bueno, esperemos que sigas como CEO, Santi, es lo que decías. Esperemos que sigas como CEO, yo también lo espero. Porque por lo menos tú empatizas un poco con la gente o lo que fuere y tú tienes las cosas un poquitito más sentidas, ¿vale? Bueno, Santi, como siempre, gracias. Espero que a la gente le haya servido esta conversación. Repetimos, tendríamos una conversación con el señor Santi Fuentes el día martes otra vez, esperando que siga perteneciendo a la empresa y esperando que esté con nuevas soluciones y con nuevos argumentos para poder tener la tranquilidad de que vamos a cobrar, evidentemente, y que vamos a cobrar en menos tiempo, ¿vale? Por supuesto. Santi, muchas gracias. Un abrazo fuerte y cuídate mucho. Venga, a la pelea. Gracias. Gracias. Chao. Tenemos que aprender, ¿no? Tomar como muestra, como ejemplo, esto que ha ocurrido con esta plataforma y replantearnos todo lo que hemos hecho a lo largo del tiempo, no nada más en este canal, sino en todos los demás canales. Usted como usuario, como seguidor, también replantiese a quién está siguiendo, qué es lo que le está vendiendo, hacia dónde lo está orillando. Pero bueno, aquí vamos a dejar este video, espero haya sido de su agrado, de su gusto y pues nada, les encargo que lo compartan con personas que ustedes crean les puede interesar. Nos vemos hasta un próximo video. Si hay noticias importantes con respecto de la plataforma, pues se las traeremos por aquí. Espero darme un tiempo para hacer lo que tenemos pendiente con las demás cuestiones que manejamos en el canal. Y en breve, pues les traeré otro tipo de videos. Para mí no es tan gratificante venirles a hacer este tipo de videos, más de una empresa en la cual nosotros apoyamos, creímos y bueno, ya la historia ya la conocen ustedes. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.